Bueno, hemos vuelto en otro video Aquí estamos ya con la familia Alistar aquello, oye Al pollo Aquí estamos con La niña Mirna Ponga cara de contenta, mami, así ve Vos siempre de payasada Haciendo sus payasadas Hágale usted Pues aquí estamos felices y contentos Porque Dios los ha permitido otro día más de vida Eso es lo más bello Y aquí estamos Aquí estamos, la Sonia va a venir a cenar A almorzar, a almorzar Porque ahorita ella le agarró como Yo digo que la ida al río Muy temprano quizás Es que verdad que desde que se vea Y allí muchas gracias a Brenda Ayala Que le mandó un detalle bien bonito Con Mickey Y no lo ha visto Es que pobrecita Pero ya va a estar bien Vamos a descansar pobrecita Porque ayer Como anduvo así Va también Se sentía rendida Sí Pero gracias a esa Suscriptora que le mandó Ese bonito detalle Que Dios me la bendiga Pues hasta yo me emocioné también mucho Porque Ay yo me sentí como Muchas cositas para el bebé Yo así me sentí como una bicha de 17 años ¿Verdad José? Bien emocionado Que bien emocionado me sentí yo Cuando vi ese regalo Uno que le mandaron a la Sonia Para el Nimi Ya te lo voy a enseñar Pero yo me puse así como pura bicha de 17 años No me puse así como pura bicha de 17 años No me puse así como pura bicha de 17 años Ya lo voy a enseñar Espérselo Lo voy a traer Venga a hacer cotorrita Se enojó la cotorrita ¿Se enojó la cotorrita? ¿Cotorrita? Lo mordió Ay que lindo Miren que hermoso detalle le mandó Que bonito Pero este es tan bonito Miren porque no hay calabar Los agotan Sí Y este es lo más bonito Díganle Y ahí para ponerle Llavero Llavero ¿Cómo se llama a mi? ¿Cómo se llama? Un biberón Un pepe El pepe Ay me da un cepillo Lo que pasa es que ellos cuando más nacen Se cepillan Porque los dientes Vienen los dientes Vienen como algo Este Como quizás Pregúntale Ivani de qué color son los dientes De los niños Cuando nacen No nos traigan dientes Mira pues Ivani Es el diente Ese cepillo le viene Porque cuando ellos Tienen Cuando nomás salen Tienen que cepillarse Porque nueve meses Y cepillarse Ay usted tío Yo también Yo soy Dunda Sí está bonito Está bonito Me gustó La verdad que no No la verdad Que no está feo Vaya mire Vamos a hacer Aquí está el pollito Ya está cocidito Solo de freírlo Y Aquí está el sopón Que los mandó a patrocinar Es amiga anónima Que Dios me la bendiga Y se lo multiplique Y gracias a ella Vamos a tener Este almuerzo Aquí en conjunto Con malandro Y toda la familia Aquí con la cotorrita Cotorrita Ya a ver La sonia Pero no la voy a poner La cámara Vaya Y dije Miren que feo Le está dando La cacerola Ay Cuando va así No tira mucho Aceite Mucho aceite Pero así va a estar Bien doradito Y ahí tenemos El comar Con las tortillitas Así que bien Feito Los va del buche Muchas gracias Allí a la suscriptora Anónima No dijo Que dijera Que era anónima Pero Ahí está Solo sé que Anastasia Se llama ¿Cómo? Anastasia Anastasia En la prisión Ah Nombres Es la suegra De Lexi Ah Ay Dios Una suegra Tuy La nieta Está bueno Miren Libanes No come Hombre Un helado Es para Para los embarazados No Un helado Es para Cuando uno Tiene calor Ajá Ajá Ya no es sorbete Un helado Un helado Está bueno No Cuando yo le digo I love you Mi amor ¿Pensas que mi hijo Te dice así? ¿Cómo? I love you Mi amor I love you For ever For ever Never No Yo si quiero Me lo cuento Yo frente No 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 Yo ni me dice Yo en cambio En cambio Yo cuando le digo Love you Jose Te amo Que video Dígame Dicen que allí se agarran del pelo Se tiran patadas Como córvula Y esa sopita A quienes vas acá A la vera Ya se va A la vera Le va a mandar Vaya que bueno Ya se va Ya se va Ya se va La niña Miren que hermoso Que re precioso La alimentación Que nosotros tenemos Deliciosa Sabrosa Sabrosa Mami Vaya pero hoy si ya se siente mejor Mami Gracias a Dios De mucho Oye gracias a Dios Ya me siento Una cacerolita No al cien Pero no Mami así que al cien Porque no No al cien no hijo Pero como estaba Ya hoy Gracias a Dios Ya me dan Ya me dan ganas De agarrar la escoba Andar barriendo Si Oye gracias a Dios Ya me dan ganas Aquellos días Miren Me acostaba en la masa Y frío No hombre Y me dormía Me pasaba las de Luis Fijí que anoche Anoche por eso Ya noté yo Que se siente mejor Porque anoche Donde oía Aquel sambungueo Y me dice A donde se baile Vamos a bailarme No Tampoco Vaya Va a llevar al baile A Jajajaj Anda conmigo A Jajajaj No mentira Lloro viendo Estoy Es que Bito No 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 mamá Dicen que si Ya gracias a Dios Me alegro Que ya está mejor No pero ayer Si le agarró bien Seguro en la mañana ¿A quién? Mi madre mía Cuando andaba allá Ah Ay Le hizo gran grito Y hasta me asusté Ahí se me mató Quizá dolor Le cayó Ah Ah La Cristina con la Yesenia Toda la mañana Y no con los suscriptores Andan Con la suscriptora Ajá Ellas los andan guiando Crees que nada Ajá Porque ya se mató Mira Se quemó Ni voltea una tortilla Pueden Ay Dios Maldó Y allí como ¿Qué hay que hacer Allí mal? Vamos Ahí ponerle la mano No le gusta Tortilla No le gusta Tortilla Ay le quemó Así dijo Así dijo Mi mami Que le habían quemado La manta La olla La canasta Ajá Mira Después de este video Vamos a ir Mira Mira A ver Yo me voy a llevar Para la casa Mira la canasta Mira cómo me lo dejaron Vaya Ivania Vaya ahí tráeme Creo que a mí Mira A chichar lado A mí me vienen a meter Las tortillas Cuando yo quise meter las tortillas A la red Pegada Estaban con la pata Mira Va a dar seguro ahí Con la Yesenia Que la Yesenia quería tortear No Ella tortió Fue la naranjada No 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 La estaba La naranjada A ver Aquí no tienes Ni una otra La otra La otra Esa ya no lo pago yo Mamá mi mierda Yo no le he hecho bien Mira de aquí Como está Mira No pero está bueno Cuánto le iba a salir Malo en eso Ahí se ve allá Como lo pago Ahí Esa es cuenta De ella De harina De otro costal Vaya Si yo la hubiera quemado Si me la hubieras pagado Ajá Va malo Que si yo la hubiera quemado Si me la hubieras pagado A mi La congita Ya la hubiera pagado Mira Mira Brava Siete boletas Malgán No pues que ya le saqué De la cuenta Papito No me quería ir a pagar El lladero Que usted ya ha encargado Ajá Va a creer que dice Ahí en la tienda Dice Mira Yo voy a querer un llaverito Pero me lo guarda José Lo voy a pasar a pagar Vaya Le dijo La señora No sé Yo no quería comprar Porque el cargol ya ven Y no lo hubieras pagarte Dice No sé Le dijo Estaba estrando un monstruo Yo porque no había nada Le dije Ah Ah Porque la tienda Estaba vestida Reinita Y yo le dije Cagote Iban a ver Que era tramposo José Sí Sí Porque ahí me tocó Tomármelo En el traje Me cayó Y me rompió Ah Ampa Pero vino un poco ¿Usted se dio cuenta Ahorita? No sabía Si no Cuando iba a comprar Me dijo Pues Ya me pinto Está cerrado Le dijo Ah Por eso no quería ir allá Río Quiero un derrucito Porque salió un llavero Me decía Ah Y para manos Sí Vaya Pues Los vamos a ir viendo En otro nuevo video Aquí En Sony Comies Se ve Muchas bendiciones Para todos